hola mi gente bienvenidos a otro vídeo pues hoy les voy a enseñar cómo hacer un tripié paso por paso con tubos pvc lo único que tienen que hacer ir a un tipo a comprar los tubos se van a la área de plomería ahí van a encontrar toda clase de test codos con rosca sin rosca tapas con rosca tapas sin rosca tornillos todo va a estar en el área de plomería vamos a comenzar y ahí depende de ustedes qué tan largo lo quieran el tubo van a necesitar una cegueta no sé cómo llaman ustedes una cegueta y el metro ok yo lo hice de ocho pies de largo y tengo cuatro tubos de ocho pies de largo dos tubos de cuatro y tengo tres tres dos codos uno con rosca y otro sin rosca una tapa con rosca ojo aquí yo le hice el hoyo con un clavo caliente lo calenté y se lo tuve poniendo aquí hasta que hizo lo yo para poder poner el tornillo eso es la única manera que yo lo pude hacer si ustedes tienen un taladro mucho mejor pero yo lo hice con un tubo caliente voy a necesitar un tornillo a que entre su cámara a la realidad no sé cuánto mide este bueno la manera que yo pude agarrar el tornillo correcto lleve a mi cámara la medí y esto fue el tornillo correcto usted puede hacer lo mismo llevan su cámara y chequea que sea el tornillo correcto voy a necesitar un tornillo voy a necesitar un tornillo voy a necesitar un tornillo una tuerca y una rondana y vamos a comenzar comenzamos con la primera T el pequeño primero después agarramos un grande al lado el otro al otro lado ahí depende de ustedes si le quieren poner glue alrededor o si lo quieren dejar así para mí funciona bien así yo lo voy a dejar sin ponerle glue porque yo lo voy a sacar poner en mi mochila cargarlo donde yo lo quiera llevar ok eso ya va quedando la segunda T va aquí en medio y luego le ponemos el otro pequeño le ponemos la otra T ok ok y le ponemos a los lados ok ok como ya pueden ver ya quedó la parte de abajo tengo dos tubos uno grande y un pequeño ahí depende de ustedes el que quieran usar yo voy a usar el pequeño pero también tengo un grande por si quiero ponerlo más alto aquí está ok ok le vamos a poner el otro y medio como pueden ver ya quedó las patas del tripié y ahora vamos a ponerle le vamos a ponerlo a un lado ahora vamos a ponerle el tornillo en la tapa que tiene rosca se lo ponemos le ponemos la rondana y el tornillo ustedes pueden usar sus propias ideas no tiene que ser lo exacto como yo les estoy diciendo pero estoy dando una idea ok ya que está aquí lo apretamos ok después ya que pusimos el tornillo le ponemos el codo que tiene rosca lo enroscamos y después usamos el codo que no tiene rosca lo ponemos ahí todo esto lo pueden encontrar en el área de polumería y cualquier cosa ustedes lo pueden encontrar ahí así que yo les estoy dando una idea ustedes lo pueden hacer al modo que ustedes quieran si ustedes pueden modificarlo ahí ustedes usen su imaginación ya después que tenemos el codo de rosca le ponemos el otro codo que no tiene rosca lo ponemos ahí y después el codo de rosca agarramos el tripié y se lo ponemos y ahí está aquí está donde se va a ir la cámara y ya quedó listo y ya quedó listo bueno mi gente eso fue todo por hoy ojalá les haya gustado el video así que ustedes ya saben vayan a hondipo compren las piezas inténtelo también les voy a dejar el link de mi otro canal de blogs para que se suscriban así que si les gustó este video déjenle like y si estás viendo este video por primera vez suscríbete y nos vemos hasta la próxima goodbye